¡Hola! Bienvenidos a nuestro nuevo canal. Bueno, empezamos por el principio. Nosotros somos una pareja de Mallorca. Yo me llamo Toni. Yo me llamo Jarmo. Y los dos tenemos 20 años. Y bueno, os queríamos contar nuestra pequeña gran historia. Bueno, nosotros después de estar trabajando durante dos años en Mallorca, decidimos dejarlo todo y con el poco dinero que teníamos nos compramos esta casita con ruedas y empezamos una vida desde cero. Con nuestras condiciones y a nuestro ritmo. ¿Y por qué decidimos hacer este cambio y empezar una nueva vida? Bueno, este ha sido nuestro sueño desde que nacimos y cuando nos conocimos ya hace cinco años, aparte de todo lo que teníamos en común, este era el principal sueño. Además, estábamos cansados de seguir una rutina diaria siempre haciendo lo mismo y nos llegamos a sentir esclavos en esta sociedad. Si tú también te sientes así... No te sientas solo. Y hace el cambio ya. Básicamente, nos hemos abierto este canal para que si queréis podáis seguir nuestras aventuras más de cerca y para que forméis parte de nuestra familia nómada. Bueno, nosotros llevamos ya medio año viviendo en la furgoneta y tres viviendo en Marruecos. Y bueno, básicamente lo que queríamos era darnos un poco a conocer en las redes sociales a ver si empezamos a tener un poco de apoyo y podemos seguir con nuestras aventuras. Os agradeceríamos muchísimo que nos sigáis en nuestras redes sociales y si queréis saber más, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Chao! ¡Adiós!